Oye, a ver, platícame lo que le estás haciendo, lo que estás ofreciendo a los migrantes. Sí, yo soy un abogado de inmigración de los Estados Unidos y he creado un app que puede explicarle a ellos cómo es el proceso legal del asilo político en los Estados Unidos, cómo es la entrevista que vas a enfrentar al otro lado y le da las preguntas y un poco de sugerencias, cómo puede explicar su historia y lo que le pasó a ti en una manera que puede funcionar. ¿Esta iniciativa es tuya al 100% o detrás de ti hay más gente? Detrás de mí hay más gente, hay gente en España y Argentina, un equipo tecnológico, uno que se llama Cristina Santamarina, es una diseñadora y todos nosotros estamos trabajando con eso. No se puede crear algo bueno con solo uno. ¿Cuál es la página? ¿Cómo accesan? Se llama en Facebook, Soy Lucía Bot, B-O-T. Si tú pones Soy Lucía Bot y ahí manda un mensaje a ella, Lucía Bot te puede ayudar y hablar de su situación en español. Gracias. De tu teléfono, gracias a ti.